Buenas noches, soy un robot. Este video se divide en dos partes, la primera sin spoilers y la segunda con spoilers violadores en el minuto indicado en pantalla. No se preocupen, cuando vaya llegando a los spoilers activaré esta alarma para que pongan pausa apretando el botón de like. Sin más dilación, comencemos. ¿Es Detective Pikachu la mejor adaptación de un videojuego? Sí, por su pollo. Sobre todo si tenemos en cuenta que es la adaptación del spin-off del mismo nombre, para 3DS. ¿Es eso decir mucho? Eh, probablemente no. Acepta la boca, tú fracasarás. ¿Le gustará a los fans de Pokémon? Por Arceus que sí. Las referencias nublarán tu juicio ante cualquier posible error. ¿Les gustará a quienes le dicen Pikachu a todos los Pokémon? Probablemente no. Analizaremos esta cinta punto por punto, de lo más superficial a lo más profundo. Empezando por el CGI. No sé si es por el tamaño de la pantalla, pero en los trailers se percibía que los Pokémon se fundían mejor con el fondo. En el cine es más notorio el efecto Pine. En algunas escenas se nota mucho que están superpuestos. Con Pine me refiero para niveles de alto presupuesto, no que se vea mal. Simplemente que a veces no se ve tan espectacular como en los trailers. Bueno, para eso son los trailers. Para enga... Para mostrar lo mejor de la belly. Yo no soy experto en efectos especiales, pero he notado que es más fácil lograr un efecto realista en personajes peludos o con plumas que en los lampiños. Y estos se funden mejor con el fondo durante las escenas de noche que en el día. Para comprobar esto diseñé mi propio Meow en CGI. Como pueden apreciar, se funde bien con el fondo en una escena nocturna, pero en una diurna no tanto. Peludos como Pikachu y Psyduck se ven muy detallados, inclusive el Jigglypuff con angustia. Se ve bastante bien. Por otro lado, los humanoides como Ricardo Milo se ven un poco falsos a pesar que se mueven bien. Pero el que más me dolió fue Mewtwo. Tiene muchos altibajos, pero realmente nunca se ve totalmente convincente. Sobre todo cuando le muestran el caracho en primer plano. Para mí el mejor es uno que apareció bastante poco. El Panda Yakuza y sus bendiciones. Es el balance perfecto entre realismo y criaturas fantásticas. Lo cual nos lleva al tema del diseño en sí. Cuando salió el trailer vi algunos comentarios que deseaban que los Pokémon se vieran ultra realistas. Como estos diseños aquí en pantalla. Yo sin embargo creo que esa combinación entre caricatura y realidad es perfecta. Ya que no debemos olvidar que después de todos los Pokémon no son animales comunes. Sino que criaturas fantásticas. Créanme, no quieren ver un Pikachu hiperrealista con dientes humanos. Valle inquietante. Ahora pasamos a los personajes. Debo decir que esta película tiene muy bien puesto el nombre. Ya que Pikachu y Tim son los únicos personajes interesantes de esta peli. Los demás son... Bueno el lado positivo es que los personajes en total no son más de 6 o 7. Por lo cual los principales tienen buen tiempo en pantalla. Tim Goodman empezó con mucho carisma. Con una visión del mundo y humor bastante cínico. Y pesimista. El cual está bien justificado por las decepciones e injusticias del destino que había sufrido en su vida. Como terminar trabajando en el emocionante rubro de la venta de seguros. La química con Pikachu es divertida y el desarrollo del personaje está justificado. Pero luego siento que el personaje se estaca un poco. No es malo pero es como cuando a la comida le falta sal. Le faltó un poco de sazón para ser un buen personaje. Cuando vi los trailers me llamó muchísimo la atención que no mostraran nunca a la chica. Diciendo algunas líneas de diálogo. Siendo que parecía ser un personaje importante. Ahora entiendo por qué. Oh por Dios. Es un personaje de Nickelodeon. Y no de los buenos como Drake y George. No es momento para pizza. Es momento para verme en televisión. Oye tranquilo viejo. Sino de las que te retuercen por dentro. Como Marvin y Marvin. Marvin. No solo su humor es idéntico. Sino que tiene esa misma manera de actuar exagerada con pausas para las restas enlatadas. Solo que aquí no hay jajas grabados para avisarte cuando reír. Rompe completamente con el tono y los demás personajes. Sobre todo con Tim y Pikachu que poseen un humor más perverso. De hecho intentan forzar una química entre los dos. Y la verdad no funciona mucho. No sé si es debido a que su personaje es así o la chica es mala actriz. Seguramente si la vieron doblada no notarán esto. Ya que su actriz de doblaje es muy superior en el arte de la actuación. En verdad me dolió porque se puede ver que debajo de esa capa de incomodidad existía la intención de crear un personaje con carisma. Una chica media loca pero una periodista decidida a lograr su entrevista a cualquier costo. Pero no funcionó del todo. Otro personaje que me decepcionó fue el detective Yoshida. Quien se veía como otro miembro importante del cast teniendo tanta cercanía con el padre de Tim. Pero apareció en tres escenas y el Snowball tenía más carisma que el mismo detective. Hablando de ello Snowball es de las pocas excepciones que se ve mejor en el cine que en el trailer. Y no me hagan empezar con los malvados de la cinta que hace parecer a los peores enemigos de Marvel como Thanos en comparación. Nuevamente tenían bastante potencial. De hecho a medida que avanza la película se va revelando que tenía motivaciones aceptables para justificar sus planes. Pero se desinflan tanto al final que lo poco que te pudieron haber importado se desvanece. Bueno pero basta de quejas de un friki amargado y pasemos al mejor personaje Ryan Reynolds. Este actorazo cumple la misma función que Jim Carrey en la película de Sonic. Se nota que todo el presupuesto se fue en que la mascota de Pokémon se luciera. No solo en CGI sino que en diálogos e importancia en la trama. Creo que la presión de Nintendo funcionó. Tal vez los demás personajes están mal hechos a propósito para que Pikachu sea quien destaque por contraste. Nintendo ustedes diabólico. Bueno después de todo Pokémon es la alcancía de Nintendo y no tenía muy buenas experiencias basadas vendiendo sus derechos de autor. La rata con hepatitis es el motor de la cinta. Él mueve la trama al querer recuperar sus recuerdos perdidos por la amnesia. Y es la luz de esperanza en el pesimista de Tim. Es un alma libre que sigue a su corazón, vive el presente y es alguien proactivo. Siempre tiene la motivación de que todo saldrá bien. Okidoki es el completo opuesto a Tim. Por lo cual funciona muy bien como una pareja dispareja de detectives. Esto nos lleva a la trama. Tim era un pequeño que soñaba con ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Pero malos momentos durante su infancia hicieron que ese sueño se marchite y que gradualmente se fuese amargando. Uno de esos malos momentos es que su padre fuese un trabajólico detective de casos Pokémon. El que le prestara más atención a estos en lugar de a su familia hizo tenerle cierto resentimiento a los Pokés. Por lo cual decidió dedicar toda su vida a predicar lo nocivo que es tener uno. Mi pueblo se pierde por Pokémon. Por azar en el destino se ve forzado nuevamente a convivir con Pokémon cuando su padre fallece. Y tiene que viajar a la ciudad donde trabajaba, Rhyme City. En donde humanos y Pokémon trabajan codo a codito como equipo. Y las batallas están prohibidas. Estas son vistas como algo malo. Por lo que deduzco que esta es una realidad alterna donde los malvados de Pokémon blanco y negro. El asqueroso Tim Plasma gana con su maquiavélico plan de liberar a los Pokémon. Entonces Tim se va a buscar sus cosas al depa de su papa. Y se encuentra con Ryan Reynolds. Descubre que le perteneció a su padre y que este está involucrado en un oscuro caso. Que gira alrededor de un químico que vuelve más violentos a los Pokémon. El químico R. De aquí en adelante la trama se centrará en resolver para quien trabaja el padre de Tim. Y de recuperar la memoria de Pikachu. Con la ayuda de la chica Nick. Quien es una periodista que ha investigado este caso a fondo. Así que al menos la justificación para que este trío se junte está bien resuelta. Antes de entrar en spoilers sobre la historia. Haré los comentarios finales sobre esta parte sin spoilers. Si ya has visto varias reviews sobre Detective Pikachu. Te habrás percatado que los análisis son bastante disparejos. Algunos dirán que es mediocre. Otra que es un golpe a la infancia. Otra que es una montaña rusa de emociones. Y esto se debe a dos factores. Uno a tu nivel de fanatismo por la franquicia. Y otro a tu nivel de criticón. En cuanto al fanatismo existen tres públicos. Los que le dicen Pikachu a todo. Los fanáticos del eterno perdedor. Y los amantes de los videojuegos. ¿Has estado en un grupo donde todos se están riendo de chistes internos menos tú porque eres el nuevo? Bueno, más o menos eso es Detective Pikachu. Algo que está hecho principalmente para los fans de Pokémon. La película no gasta mucho tiempo construyendo su mundo o explicando sus reglas. Da por hecho de que al menos has visto a Ash perder una liga Pokémon. Por lo cual si eres criticón con el cine pero no eres fan. No tendrás esa fenda de la nostalgia y verás todos sus defectos. Por lo cual tal vez no te guste del todo. Pero tampoco hace falta que seas super hardcore. Que sepas todos los Pokémon. Ataques, divos, el tiempo de eclosionado de los huevos. ¿Qué Pokémon da puntos de esfuerzos? Ataque, defensa, velocidad. ¿Cómo sacar unos perfectos IV prostituyendo a tus Pokémon? ¿O con tapitas de refresco? Oh no por Dios, soy un Pokénerd. Con mucho orgullo. Si eres fan de Pokémon pero no entendiste este último despliegue de virginidad. Probablemente estás al nivel de fan de anime. Lo cual es más que suficiente para disfrutar de tus referencias. De hecho hay varias a la primera temporada de anime. Como las evoluciones de Eidy o el escuadrón Squirtle. Además ser fan de Pokémon va a hacer que te encantiles con las referencias y golpes a la infancia. Lo que te hará dejar de lado todos sus defectos a nivel estructural. Que pueda tener esta cinta. Pero si no eres fan ni tampoco criticón y fuiste a verla por curiosidad o porque tu peor es nada te obligó. Habrá muchas cosas que no entiendes y en vez de revivir tu infancia. Revivirás tu adolescencia donde ser el nuevo era sumamente incómodo. ¿Cuáles son sus virtudes y defectos? Pues adentrémonos más a fondo. Así que llegó el momento en que los que no han visto aún la cinta. Se pueden ir a la punta del cerro. A tomar un café. La película empieza con una escena donde el mejor amigo de Tim lo lleva a capturar su primer Pokémon. En este caso le elige un Cubón. Porque según él se parecen en que son solitarios. Pesimistas y no sé si fue una coincidencia o un chiste cruel mal intencionado. Pero ambos tienen a su mami muerta. No me extrañaría que fuese intencionado ya que hay varios chistes bastante adultos por aquí. Esta escena está perfecta ya que nos comunica con una sola acción el tipo de personaje que es Tim. Alguien medio amargado al que no le gustan los Pokémon o al menos ya no. En la siguiente escena Tim recibe una llamada de Yoshida. Comunicándole que su papá tuvo un accidente. Lo que le da la excusa de ir a Rime City para que el detective nos hable de quién fue su padre. Tim va a su apartamento y conoce a Pikachu y se entera de que él es compañero de Harry. Su padre. Este funciona como el catalizador. Prendiendo el fuego inicial de la trama. En los primeros 15 o 20 minutos de la película ya tenemos toda la base. Sin dejarnos tiempo a aburrirnos. Siempre están ocurriendo cosas. Y este es el tono de toda la peli. Es un ritmo rápido y entretenido. Puede que para lograr esto abuse mucho de las conveniencias argumentales. Pero siendo una película enfocada para los niños y público casual. Ayuda a que la cinta sea más dinámica. Y se le perdona. Hasta cierto punto. Por ejemplo Lucy haciendo guardia todos los días en el correo del papá de Tim. Pero por el otro lado positivo nos comunica inmediatamente la personalidad de Lucy. Ser tan obsesinada por su trabajo que mandó a su Psyduck a psicopatear la entrada del departamento desde una esquinita todos los días. Psicopatear. Este estilo rápido de contar la historia les funciona bien la primera parte. Al presentar a sus personajes y la trama. Pero la segunda les juega en contra. Al tener que resolver los giros argumentales y los desarrollos de personaje de manera brusca. Después de una tacita de café y de que Pikachu convenciera a Tim de que él es su última chispa de esperanza. Van a buscar al informante el cual es por lejos la escena más ingeniosa de la peli. Gradualmente se va poniendo más oscura. El chiste de entrar en el juego de Mr. Mime y arrojarle gasolina imaginaría. Me pareció el gag mejor 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 de toda la cinta. Hasta este punto el humor es bastante consistente. Luego se va desinflando hasta la parte final en donde vuelve a subir un poco. Donde ocurre algo igual o más ingenioso. Y es descubrir que algunos de los que se suponían que eran malos. En verdad era un Ditto que los estaba suplantando. Pero el remate final es darte cuenta que los clones usaban gafas para ocultar sus ojos de Ditto. Lo que es referencia directa al Ditto fallado del anime. Que sin importar en quien se transformase mantenía su cara de imbécil. Uf, ese aprovechador golpe crítico a la infancia para fortalecer la venda del fanatismo. Pero es super efectivo. Me gusta mucho que el humor esté repartido para todos los tipos de fans. Por ejemplo, este está dedicado a los fans del anime. Pero el chiste de Pokédex de G1 está dedicado a los fans del videojuego. Aunque me sigue pareciendo un poco raro que las peleas solo sean underground. Me encantó la batalla Pokémon. A pesar que no se enfocasen en ella a un nivel más técnico. La única pelea real Pokémon es la de Gengar. Y se ve bastante por encima. Aquí ocurre otro golpe a la infancia. Con la inutilidad del Magikarp. Aunque creo que el CGI de Gyarados es uno de los peores. Nuevamente, peores para el gran nivel de esta cinta. No que sea malo. Luego de este intenso momento se nos revela que el papadetín probablemente está en el patio de los cañados. Lo que desemboca en un momento emocional entre la rata y nuestro protagonista. Lamentablemente es una escena muy corta. Y solo hay una más en toda la peli. Me hubiese gustado que esta sensación durara al menos hasta el día siguiente. Pero se vio un poco forzada para obligarnos a nosotros los espectadores. A sentir que esta relación de amistad ya se consolidó. Entre ellos en un solo día. Y este es uno de los muchos defectos que posee Detective Pikachu al ser tan corta. Debió durar al menos media hora más para alcanzar las dos. Eso hubiese ayudado a cocinar mejor la relación entre los dos. Y al menos darle más tiempo de desarrollo a Lucy. Que también debería ser un personaje importante en la historia. La escena en el laboratorio da a conocer de manera muy didáctica. Como llegó Mewtwo a ese lugar. Y como su padre encajaba en todo esto. Y para ser una peli familiar. Está muy bien explicado. Detective Pikachu está lleno de infancia. Pero la escena del jardín de las torterras gigantes. Fue lo que me hizo recordar que este es un mundo maravilloso de fantasía. Y no solo Pokémon en el mundo real. Sumándole la escena que viene. Donde tienen que curar a Pikachu. Y son escoltados por una manada de Bulbasaur en un bosque. No solo me recordó al primer capítulo del anime. Sino que a los momentos más mágicos de las pelis animadas de Pokémon. Esta es una de las cosas que más me duele. Este film en verdad tiene corazón. Pero también muchos altibajos que te sacan de la inmersión. En un momento piensas que estás viendo una peli de Disney y Pixar. Y el siguiente que es una cinta que ves los domingos por la tarde. Esas que dejas de fondo mientras haces los deberes. Va rebotando entre esos dos extremos durante toda la cinta. La velocidad y corta duración de Detective Pikachu. Es la que genera la mayoría de sus problemas. Por ejemplo la historia no está tan mal. De hecho los giros argumentales personalmente me gustaron. Aunque algunos se veían a kilómetros de distancia. Sobre todo si eres fan de la serie. O sea Pikachu con amnesia. Nunca le muestran la cara al papá de Tim. Son los únicos que se pueden entender. Mmm sospechoso. Lo malo es que estos giros tienen que salir a la fuerza. Para apurar la trama. O sea el malo final. Hace la típica de contar todos sus planes diabólicos. Con lujos de detalles al protagonista. Antes de patearlo. Siendo que en una escena anterior. Se había esforzado tanto en ocultarle la verdad a Tim. Que creó un holograma con evidencia incompleta. No, no, no tiene sentido. Hablando de sin sentido. Si sabe que perder el control de Mewtwo. Es tan fácil como sacarle el enlace neuronal. Porque dejó su cuerpo al alcance de cualquiera. Hubiese sido mucho más dramático. Que ocultase su cuerpo dentro del edificio. Y que el trayecto final sea Pikachu peleando contra Mewtwo. Mientras él iba esquivando la seguridad de un laboratorio secreto. Para descubrir el escondite del cuerpo del abuelo. En una carrera contra el reloj. Lo que sí que no me esperaba. Es que al final le devolviesen el cuerpo a Harry. E hiciera una aparición Ryan Reynolds. Sellando la reunión. Con un abrazo padre e hijo. Le doy 10 de 10. Lágrimas. Los que ya me conocen. Sabrán que lo que más valoro de una peli. Es el mensaje que intentan comunicar. Inclusive si la trama no es tan buena como esperaba. Su mensaje es uno muy bonito. Que nunca es tarde para enmendar tus errores. Y mejorar. Nunca es tarde para ser la mejor versión de ti mismo. Nunca es tarde para retomar tus sueños. Nunca es tarde para evolucionar. Sin importar si eres un chiquillo o un abuelo malvado. Mientras que los planes del malo. Es tomar esto en forma literal. Al intentar evolucionar a los defectuosos humanos. En Pokémon. En los demás personajes. Se trata de una manera más figurativa. Este tema. El hijo del malo. Quiere hacer las cosas mejor que su padre. La chica está determinada. A que la tomen en cuenta como periodista. Y no por escribir blogs. Tim es alguien que renunció a sus sueños de ser entrenador. Debido a los golpes de la inmisericordia realidad. Es un adulto que perdió esa magia de ser niño. Esto lo podemos ver en su antigua habitación. Que representa todo lo que quería hacer. Pero dejó que se le fuese el tren. Figurativa y literalmente. Todo este tiempo le remuerde la conciencia. De que hubiese ocurrido si hubiese tomado ese tren. El completo contraste de esta habitación. Es como se refiere esta película a las oficinas. Un ataúd con lápices. Ese último chiste de Pikachu es bastante cruel. Pero es directo con su mensaje. Todo este viaje le devuelve ese espíritu de aventurero que tenía de pequeño. Y aprende que nunca es tarde para empezar un nuevo viaje. Inclusive lo podemos ver con su padre. Nunca es tarde para retomar la relación con su hijo. Nunca es tarde para arreglar lo que creías destruido. ¿Cómo lo hicieron con esta defesión? Si te ha gustado este video me ayudaría muchísimo que dejaras un like. Te suscribieras y me apretaras la campanita. Para saber cuando suba un nuevo video. También puedes apoyarme en Patreon para elegir el siguiente tema. Muchas gracias por ver hasta el final. Y que Arceus los acompañe.